Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, te presento una fragancia masculina que te recomiendo al 100% si no has tenido oportunidad de probarla. Mont Blanc Explorer. Próximamente va a salir una nueva versión, pero esta es muy buena. Te quiero platicar una historia y me gustaría saber que me dejaras allá en los comentarios si tú te identificas o en qué situación tú te encuentras porque te voy a platicar algo curioso que a mí me sucedía tiempo atrás antes de conocer las fragancias. Y no quiere decir que antes no sabía que existieran. Toda la vida he sabido que existen desde que tengo, yo creo que 14, 15 años y veía cómo mi papá se ponía perfume y me decía ponte perfume cada que salía con alguna chava o chica con la que yo quería salir o invitarla a comer o algo y siempre me decía ponte perfume. ¿Por qué? Pues porque era como ese sello distintivo de decir vas a un evento importante, necesitas estar acorde a la situación. Les voy a platicar un poquito qué ha cambiado mi vida desde el momento en que empecé a usar una fragancia un poquito más allá del común denominador. ¿A qué voy con esto? No sé si les ha pasado que existen dos tipos de personas allá afuera, si han visto más bien. Las personas que tienen un amplio conocimiento de la rama en el cual están hablando, llámese, vamos a hablar ahorita que están muy de moda los sneakers, los tenis. Yo le conozco como los tenis. Sí, los tenis de los que van en el pie, no creas que el tenis de jugar tenis. Y de repente resulta que hay un montón de tenis, de diseñadores, de Michael Jordan, de Nike, de Adidas, de la marca que tú quieras, edición limitada, etcétera, etcétera. Entonces resulta que alguien especialista te va a decir por qué cada uno de esos artículos vale la pena. E incluso cuándo deberías de tú estar usando algún tipo de artículo dependiendo de lo monocromático que vayas a ir en tu combinación o en el evento, etcétera. Una de las cosas que noté, y a lo mejor esto fue algo que yo me hice inconscientemente, pero siempre que pongo un perfume antes de una situación, resulta que me sirve como un efecto placebo. No sé si conozcan el término placebo, pero básicamente un placebo es... Hace muchos años hicieron experimentos donde a las personas se les daba medicamento para curar a un cierto dolor y a otras personas del mismo grupo les daban ese mismo medicamento, pero resulta que no tenía medicamento, era simplemente el caparoncito, era como si te dieran la capsulita, pero sin nada de la medicina adentro. Y resulta que en algunos de los pacientes los síntomas desaparecieron. ¿Por qué? Porque fungía como un efecto placebo. Realmente no te estaba haciendo nada diferente, todo era una cuestión mental. Y a mí algo que lo que me ha funcionado bastante bien esto, el de usar fragancias, es que, por ejemplo, yo tengo en mi colección ciertos perfumes que digo, ok, estos son los perfumes ganadores o del éxito o como le quieras llamar, los triunfadores. Y cada que tengo en el trabajo o en mi vida diaria un reto muy importante, una situación de alto jerarquía de importancia, me lo aplico y digo, a ver, mañana tengo evento con este cliente, pa, 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 necesito ponerme en mood ganador. Y salgo en la mañana y pum, automáticamente me pongo en ese mindset de a lo mejor sigo siendo el mismo, a lo mejor la actitud la seguía teniendo ahí. Pero desde que vinculo esa vertiente a mi fragancia, yo salgo. Oye, necesito salir a conquistar una chica. Qué mejor que tengas una fragancia que te dé incluso esa seguridad, que a lo mejor tú mismo siempre has tenido esa seguridad, pero necesitabas ese detonante. Una de las cosas que también he notado que ha cambiado mucho es que realmente el usar una fragancia da pie a que la gente tenga ese acercamiento hacia ti. Y ustedes dirán de que, bueno, pero yo no quiero que se me acerque la gente. Realmente no sé si les ha pasado que un día que van caminando y de repente pasa una persona y de repente huelen y dicen, ah, este huele puro sudor o huele bien gacho. Y eso del olor es una regla extraña entre la sociedad, que es como cuando alguien tiene algo en los dientes o algo en la nariz que te le quedas viendo y nada más piensas y dices, tienes algo en los dientes, le digo o no le digo, no quiero que se siente incómodo. Hay algunas personas que sí lo dicen, hay otras que no lo dicen. Pero la verdad el tema del olor es algo muy similar. ¿Nunca te ha tocado que en un día de trabajo te sientes en la mañana, primera hora y se te acerque alguien y te empieza a decir los pendientes de la semana o te empieza a dar algún comentario, el chisme, etcétera? Y de repente empiezas a oler así el tufo del mal aliento de que esta persona no se lavó los dientes. A lo mejor incluso alguna vez fuimos nosotros esa persona y nunca lo supimos. Para tratar de evitarnos esta especie de inconformidad social o no sé cómo puedo llamarlo, de ser esa persona, algo que te puede ayudar mucho es la fragancia. Y la gran ventaja es que esto lo puedes aplicar en la ropa y sigue oliendo bastante bien porque somos seres humanos, todo el tiempo estamos consumiendo energía, por ende nuestro cuerpo tiene que regular la temperatura y por ende tenemos que tarde o temprano eventualmente sudar. Independientemente esté haciendo mucho frío o esté haciendo el clima, lo tengas bastante fuerte, pues nuestro aroma corporal va a furgir tarde o temprano porque a final de cuentas somos un animal más, ¿verdad? Pero la gran ventaja es que la fragancia te puede ayudar a por lo menos ocultar, no estoy diciendo que no te bañes, mi recomendación es que te bañes todos los días y si tienes la posibilidad incluso hasta en la mañana y en la noche antes de dormir, yo creo que la gente, son reglas que no están muy claras. ¿Cuántas veces tienes que ir al baño? ¿Cuántas veces tienes que comer? ¿Cuántas veces tienes que bañarte? La verdad es que no hay una regla muy clara, hay ciertos estándares que alguien pudiera decir pero no hay así una ley por llamarlo de alguna manera. Y en el tema de la fragancia, yo creo que lo que empecé a descubrir una vez que me empecé a aplicarle estas fragancias era que la gente daba más pie a tener ese acercamiento, un incluso acercamiento amigable, no como una amenaza de decir ya viene este que huele bien gacho, sino oye, que hueles bien rico, que perfume traes, un acercamiento al hombro, etcétera, lo que sea, pero sí genera un poco más esa conexión. Entonces, si tú estás buscando incluso generar ese acercamiento humano que al día de hoy lo tenemos un poco distanciado por el tema a nivel mundial que estaba sucediendo, yo creo que la fragancia siempre da pie o habla bien. Otra de las cosas que también he notado que ha cambiado en mi vida es que me he sentido incluso más saludable, por ende higiene es salud y por ende me he sentido más saludable, porque cuando tú sales de la ducha, te pones tu desodorante, ya terminaste de cambiarte y todo, el reforzar esa higiene proyecta también yo creo que mentalmente esa manera de que tú estés feliz, que tú estés positivo, que te sientas limpio y te sientas con mucho más ganas de lograr ese objetivo. ¿No les ha pasado que de repente está muy caluroso el día y se sienten así todos pegajosos y hasta te sientes mal y dices ya me necesito bañar porque me siento mal? Y si no lo has sentido, yo te recomendaría que sí lo empieces a sentir, porque luego puede ser un poco incómodo para las demás personas. Pero en realidad es que lo único que le he visto en mi vida a través del uso de las fragancias es cambios positivos. Y ustedes dirán de que bueno, es que también te estás haciendo ahí una chaqueta mental de buscarle las cosas a algo que a lo mejor no existen. Oye, pero si esto me puede dar ese valor agregado por el simple hecho de ya entregarme lo que es, que es darme un bonito olor y aparte me puede entregar esos valores agregados. Pues qué mejor, porque realmente ahí están. Si se ponen a pensar, ahí están. Esto que estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga. Si tú también te has sentido identificado o si has vivido otra vertiente de la cual yo no he mencionado, te pido que lo dejes ahí abajo en los comentarios para que la gente no nada más se quede con lo que yo digo. Porque la verdad es que el empezar a usar fragancias te trae más beneficios que... ¿Cuál es la palabra? Que no beneficios. ¿Qué cosas que te puedan perjudicar? Entonces esto es algo que yo quería compartirles el día de hoy, que realmente tengo muchos años usando perfumes. Tengo ya... Incluso ya para mí ahorita las fragancias son como los tenis. Yo no nada más usaba unos tenis para ir al trabajo, para hacer ejercicio y para caminar y para correr, o unos shorts nada más para el ejercicio y para el día casual, sino ya entiendo que incluso hay para eventos formales, para citas, para ejercicio, para días casuales, para simplemente estar en tu casa. Las fragancias también se segmentan de esa manera. Y conforme te empiezas a meter más a este mundo, empiezas a descubrir cosas mucho más interesantes y te das cuenta que hay un mundo enorme de aromas, que no nada más son los típicos cítricos o dulces, avainillados o amaderados, sino hay un montón de combinaciones de olores. Y es algo que si a ti te interesa conocer un poco más, pues yo te invito a que pertenezcas a esta comunidad. Yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengas un excelente día y que estés muy bien. Esta me despido enseñándoles Mont Blanc Explore, una fragancia que me encanta. Así es que que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.